Buenos días, ilustrísima presidenta del Colegio de Médicos, excelentísimo señor presidente de honor de la Real Academia, ilustrísimos académicos, ilustrísimo señor vicesecretario y coordinador de esta mesa, profesoras Caso, señoras y señores. Dentro del ciclo al que ya le quedan pocas sesiones sobre envejecimiento y salud, hoy la octava sesión va a estar dedicada a un tema que creo que a todos nos interesa, porque es fundamental para nuestra salud, aunque a veces nos resistamos a seguir las indicaciones que se nos dan, sobre envejecimiento y nutrición. Para esta sesión, el coordinador ha sido el profesor Juan Francisco Ascaso Jimilio, académico de número y vicesecretario de la actual Junta de Gobierno, y él les irá presentando a los sucesivos ponentes y cuando terminen todos ellos, pues tendremos como siempre un debate con preguntas de todos ustedes. Lamento mucho que el ascensor, tal como ocurrió con la sesión anterior, ya les hemos dicho a los de mantenimiento que ellos van a acabar por lisis con las sesiones de la Real Academia, porque llegará un momento en que nadie va a querer subir hasta aquí con las dificultades. Pero bueno, muchas gracias a los que han acudido porque veo que han soportado esa contrariedad. Sin más, para no perder tiempo, por ascaso, Juan, cuando quieras. Bueno, gracias, presidenta. Desde la última presidenta de la Real Academia, ilustrísima señora presidenta del Colegio de Médicos, ilustrísimos académicos, amigos. En este ciclo me van a permitir que está dedicado a todos los asistentes, pero muy especialmente lo hemos querido dedicar a nuestro maestro, el profesor Carmena. En este tema, que nos hagan, vamos a hacer una pequeña introducción y después iré presentando a los distintos ponentes. Bien, conocemos bien que el envejecimiento en todo ser vivo es un cuadro progresivo, muy variable de unas personas a otras, y esto va a depender, por un lado, de factores genéticos y epigenéticos, por otro, de enfermedades crónicas intercurrentes, como la diabetes, enfermedades reumatológicas, etc. Y diversos factores externos, entre los que creemos que tiene una gran importancia la nutrición, que es la base de esta sesión de hoy. Y de hecho es tan importante que en todas nuestras lenguas, pues la nutrición, existen múltiples. Quien come con gordura, su salud procura, el buen alimento, fat, tornar chole a la chen, etc. Pero no solo eso, sino que en el corpus hipocrático, pues ya teníamos que nuestra comida debería ser nuestra medicina, y nuestra medicina debería ser nuestra comida. ¿Por qué todo esto? Pues el problema es que a lo largo del envejecimiento van ocurriendo una serie de cambios que van a ir alterando el tracto gastrointestinal, la estructura y distribución corporal, cambios metabólicos y hormonales, obviamente añadido cambios psicosociales, y todo esto nos puede llevar a una alteración del patrón de alimentación y por ello del estado nutricional. Y una de cada alimentación se relaciona con un buen estado de salud y mayor supervivencia, de eso no hay ninguna duda, buena capacidad para actividad física y psíquica, y prevención de numerosas enfermedades crónicas, que van a complicar, como ya he dicho antes, el envejecimiento. Y por lo tanto, aumentar de forma significativa la mortalidad. No hay ninguna duda que la dieta, entre ellos la dieta mediterránea, que es por definición la que se hacía en los países mediterráneos, y entre ellos el nuestro, en la década de los 60, no la actual, pues nos lleva a un buen estado de salud y baja mortalidad. Pero aquí podríamos discutir mucho, y no sé en el momento, pero recordar que es la dieta o es el estilo de vida mediterráneo, porque el estilo de vida mediterráneo lleva, en los años 60, obviamente, a un hábito tranquilo, a poco estrés, siesta, un clima agradable, amigos, familia, hablar en la calle, vivir en la calle, y todo esto, pues también es un punto importante. De hecho, el estilo de vida va a intervir sobre el estado de salud, sobre las enfermedades crónicas intercurrentes, y sobre la discapacidad y mortalidad. Y de hecho, si tenemos un estilo de vida saludable, aumentaremos el estado de salud, disminuiremos las enfermedades crónicas, y dividiremos la discapacidad. Y esto está relacionado, obviamente, por un lado, con la dieta, dieta sana, mantener peso, con el ejercicio físico y dieta activa, para los que no hayan visto, ayer mismo, en el país, había una entrevista a un académico nuestro, Juan Viña, donde hablaba del ejercicio en la tercera edad. Perdón, José Viña, perdón, es verdad. Pero bueno, aparte de esto, muy importante otros factores. Obviamente, el no fumar, la calidad del aire. En estos momentos, la calidad del aire mala en las grandes ciudades es una de las principales causas de enfermar. Obviamente, el descanso nocturno. Quien no descansa no va a tener un buen estado de salud. En nuestro ambiente, la siesta, cohesión familiar y amigos, el no estar aislado, no estar solo, poder hablar. Y, obviamente, el peor estado de vida, el peor envejecimiento, se va a dar en las clases menos favorecidas. Por lo tanto, hemos de meter el nivel de renta como algo importante también para tener un estilo de vida saludable. Bien, ya para terminar y dejar paso, vamos a hablar de la dieta, fundamentalmente, y recordando que una inadecuada alimentación durante el envejecimiento incrementará algunas alteraciones relacionadas con esta época de la vida. Y, entre ellas, tenemos la obesidad, la sarcopenia y déficit de vitaminas y minerales. Y todo esto nos llevará a fragilidad y discapacidad. Para hablar de estos tres temas, hemos elegido una serie de ponentes. Me van a perdonar que haga un cambio en lo que viene en el programa. En el primer lugar, hablaremos de sarcopenia, de obesidad, y para ello tenemos al doctor Miguel Cibera, jefe de sección de nutrición del Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico y profesor asociado de la universidad, que hablará de este tema. Tiene un problema personal con su padre, con lo cual, en cuanto hable, dejaremos unos minutos para preguntas y él se tendrá que ir. Después actuará el profesor real, catedrático de medicina y académico correspondiente de nuestra institución. Y, finalmente, el profesor Martínez Valls, profesor de la universidad, profesor titular de la Universidad de Valencia, que hablará del problema de los micronutrientes, los déficits micronutrientes. Y sí que, finalmente, con los dos ponentes últimos, tendremos aquí la discusión general. Sin más, doy la palabra al doctor Cibera. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a los miembros de la Real Academia su invitación y especialmente al coordinador. Para mí, realmente, es un honor hablar hoy a todos ustedes, sobre todo cuando veo que hay muchos profesores que han sido mis grandes profesores durante toda la carrera de medicina. Sin más pausa, como ha dicho el doctor Ascaso, les hablaré sobre el tema de sarcopenia y alimentación. El tema de la pérdida de masa muscular que acontece al ser humano a lo largo de toda nuestra vida y especialmente durante el envejecimiento, es un tema muy interesante. Pero, sin embargo, no fue hasta el año 1989 cuando el doctor Irving Rosenberg acuñó el término de sarcopenia, del griego sarcopenia, pérdida de carne. Y hacía esta reflexión, decía que la pérdida de masa muscular probablemente que acontece al ser humano a lo largo de su vida es uno de los problemas más graves que sufre nuestro organismo y es uno de los sistemas que más se deteriora con los años. Inicialmente, la sarcopenia se diagnosticaba como hacíamos con la osteoporosis. La masa muscular de los adultos jóvenes, por la altura, y aquellos que estaban por debajo de los desviacines estándares, se decía que tenían sarcopenia. Sin embargo, los diferentes estudiosos del tema se dieron cuenta que la masa muscular no siempre hacía referencia a la función muscular. Y por esto, a lo largo de estos años, los diferentes grupos que trabajan en este tema, les he traído, por ejemplo, la definición del grupo europeo para el estudio de la sarcopenia, acuñó que para poder definir que un paciente tenía sarcopenia tenía que tener baja masa muscular, pero también tenía que tener un alteración, un déficit en la función muscular definido como bien fuerza o bien rendimiento físico. Con lo cual, sarcopenia es igual a baja masa muscular más deterioro en la función. A mí me gusta mucho que veamos el tema y entendemos el tema de sarcopenia como insuficiencia muscular. He querido traerles también este concepto que yo no lo estudié en la carrera, pero es más antiguo que el de sarcopenia, que es el concepto de fragilidad, porque muchas veces los mezclamos, los confundimos. Este concepto sí que surge en los años 60 y en general lo podemos definir, pese a que no hay una definición consensuada, lo podemos definir como un síndrome biológico, un síndrome del envejecimiento caracterizado por deterioro de varios sistemas en que se produce una resistencia a los factores estresantes y aumenta la vulnerabilidad, es decir, el riesgo de capacidad, y esta palabra también utiliza actualmente, y el riesgo de dependencia. Pero veamos la diferencia. La fragilidad conlleva lo que podemos definir un fenótimo multidimensional, que en gran parte es físico, muy similar al término de sarcopenia, pero abarca una serie de conceptos de deterioro cognitivo, situación psicológica del paciente, situación social. Con lo cual, como vemos en esta figura, podríamos decir que la inmensa mayoría de pacientes sarcopénicos serán frágiles, pero habrán pacientes frágiles, con este concepto más amplio, que no serán sarcopénicos. Y por último, haciendo referencia a esta palabra que sí que me enseñaron muchos de ustedes, es el tema de caquexia, que también lo he querido traer. Caquexia es un término todavía más antiguo, es un término hipocrático, y la caquexia es un síndrome metabólico complejo, siempre secundario a otra patología, la caquexia cancerosa, la caquexia de la insuficiencia cardíaca, y se caracteriza fundamentalmente por la pérdida de peso y de apetito, que conlleva una pérdida tanto de tejido magro, tejido muscular, como tejido adiposo. Sin embargo, como ya he comentado antes, la sarcopenia generalmente entendemos como sarcopenia primaria, es decir, aquella que acontece en el envejecimiento y que se acompaña fundamental de una pérdida de masa muscular sin que tenga que haber pérdida ni de masa grasa, ni de peso, ni del apetito. Dicho esto, la fisiopatología de la sarcopenia primaria, es decir, la relacionada con el envejecimiento, pues sabemos que hay implicados una serie de factores genéticos, factores congénitos, mutaciones de la enzima conversida de la angiotensina, mutaciones del gen de la miostatina. La miostatina es una proteína sintetizada a nivel muscular que se relaciona con la atrofia muscular y que aumenta con el envejecimiento. También se han descrito receptores de la vitamina D. También se ha descrito que aquellos niños pequeños que nacen pequeños para edad gestacional van a tener más riesgo de sarcopenia cuando sean mayores. Factores relacionados con el envejecimiento, el estado de inflamación subclínica, la disfunción mitocondrial, cambios hormonales, la bajada de hormonas sexuales, de testosterona, estrégenos, GH y GF1, la situación, un contexto, un ambiente de resistencia a la insulina y otros como el envejecimiento del sistema nervioso y la disminución del flujo capilar. Todo esto va a acontecer en una pérdida de equilibrio entre la síntesis de proteínas musculares, fundamentalmente proteínas de contracción, proteínas miofibrilares, y una proteínas de las mismas. Y fruto de este desequilibrio es cuando surgirá la pérdida de masa muscular. Decir que los cambios musculares que acontecen con el envejecimiento se ven bien, lo refleja bien esta figura, hay disminución de las fibras tipo 2, que son las de contracción rápida, las fibras glucolíticas, las fibras explosivas, se pierde el número de activación de las células satélites, son las progenitoras, de las motoneuronas alfa, y hay una situación muy concreta, que es la situación de miosteatosis, es decir, la infiltración de grasa que ocurre en el tejido muscular. Y de hecho, es una de las causas que a la misma masa muscular, sin embargo, esta infiltración grasa produzca un deterioro de la función de dicho músculo. El diagnóstico de esta entidad, pues muy sencillo, se han buscado protocolos más o menos sencillos desde el punto de vista clínico, y tenemos que demostrar que nuestro paciente tiene una alteración de su rendimiento o de su fuerza, por ejemplo, el protocolo que nosotros utilizamos, medimos la fuerza por dinamometría, el rendimiento físico lo hacemos por velocidad de la marcha, y cuando ocurre alguna de estas dos alteraciones, ya medimos la masa muscular, generalmente por una técnica sencilla, como es la impedancia bioeléctrica, y cuando se dan uno de estos dos factores, más la pérdida de la masa muscular, es decir, alteración de la función más alteración de la masa, es cuando diagnosticamos al paciente de sarcopenia. Dicho esto, voy a hacer ya entrar en el título de mi ponencia, que es la alimentación como tratamiento, prevención y recuperación de la sarcopenia. Me voy a centrar en las proteínas. Yo no sé quién acuñó el término de proteína, pero desde luego le puso protos, es decir, el más importante. Dentro de los principios inmediatos, pensó que las proteínas eran las más importantes. Como ya hemos dicho, la amostasis muscular va a ser fundamental. Pensemos que de nuestra masa muscular cada día se renueva el 1%, es decir, el 1% recambiamos, se destruyen y se crean todas las proteínas de nuestro sistema muscular. Y para mantener un anabolismo frente a un catabolismo va a ser fundamental. Una nutrición adecuada, es decir, que hayan aminoácidos en plasma alrededor de las células musculares que sean capaces de entrar y se pueda producir la síntesis proteica adecuada, es decir, que haya ladrillos para la síntesis proteica y el ejercicio físico. Sin embargo, como ha dicho el doctor Ascaso, cuando las personas nos hacemos mayores durante el envejecimiento se produce una serie de cambios fisiológicos, alteraciones en el gusto, problemas de masticación, muchas veces problemas de mala digestión y mala absorción que hacen que se demuestre que las personas mayores tienen una disminución de la ingesta respecto al ser humano más joven. Con lo cual, podemos decir que las personas mayores en general comen menos proteínas. Pero la pregunta es ¿cuántas proteínas necesita el ser humano conforme se va haciendo mayor para mantener su masa muscular? Si nos vamos a un libro clásico, yo busqué por internet y me salió un libro clásico y nos seguía diciendo que los requerimientos proteicos para el ser humano son de 0,8 gramos por kilo y día. Sin embargo, bueno, vemos este estudio muy interesante, además un estudio con muchos pacientes, con una N de 2066 pacientes entre 70 y 79 años que fueron seguidos durante 3 años y se estudió cómo había evolucionado la masa muscular de estos sujetos. Cuando se clasificó por quintiles de ingesta proteica se vio que aquellos con ingestas proteicas más bajas de 0,7 eran los que más masa muscular perdían contra los con mayores ingestas proteicas que llegaban a 1,2 gramos por kilo y día y mantenían mejor su masa muscular. Por otro lado, esta diapositiva es un poquito más farragosa a entender, es un experimento que se hizo con sujetos mayores y con sujetos jóvenes. Esto es, la barra negra es en situación preprandial, la barra blanca en situación posprandial y esto es una forma de estudiar el grado de síntesis proteica. Pues veían que para conseguir una estimulación proteica adecuada los jóvenes dándoles una dosis de aminoácidos con solo un 26% de la eucina conseguían la máxima síntesis proteica del ayuno al estado posprandial y sin embargo las personas mayores tenías que aumentar ese porcentaje de la eucina que es el aminoácido más relacionado con el estímulo para la síntesis proteica lo tenías que aumentar para conseguir una adecuada síntesis proteica es decir en consecuencia podemos decir que las personas mayores parecen requerir mayor cantidad de aminoácidos sobre todo esenciales para conseguir la misma tasa de síntesis proteica es decir que como tienen como si dijéramos el umbral de síntesis proteica más alto. Otra pregunta que nos surge bueno vemos que las personas mayores necesitan más proteínas pero ¿qué tipo de proteínas? Hablemos de calidad nutricional proteica lo que yo estudié fue lo que era el valor biológico es decir la capacidad de aportar aminoácidos esenciales que tenía una proteína por ejemplo creo que recordar que el arroz era carente creo que era en valina es decir que determinadas proteínas y por esto eran carentes de algunos aminoácidos esenciales con lo cual tenían menor valor biológico recordemos que los aminoácidos esenciales son los más importantes para la síntesis proteica dentro de los esenciales los más ramificados dentro de los ramificados el que más peso tiene es la leucina ahora hay otros conceptos que amplían el concepto que hacen más completo la definición de calidad nutricional proteica que es la biodisponibilidad de dichas proteínas y fundamentalmente la digestibilidad y ahora oímos continuamente el concepto de proteínas rápidas y proteínas lentas las proteínas rápidas son aquellas en las que vemos un aumento una rápida velocidad de aparición de los aminoácidos en la circulación de estos la proteína más rápida que se utiliza actualmente tanto en la industria alimentaria como en la industria farmacéutica es esta proteína que la verán por ahí la proteína whey que realmente es la proteína del sueroalacto la lactoproteína que contiene pospectalactoglubinina lactoalbumina y sueroalbumina y es la fuente natural conocida más alta en leucina y luego por el contrario tenemos proteínas que utilizamos mucho en nutrición como es la caseína la caseína se considera más bien una proteína lenta con el pH ácido la caseína precipita y es más lenta su absorción por lo cual es de las consideradas una proteína lenta la leucina el otro día cuando estaba preparando esta charla me acordé del doctor Real y ahora verán por qué porque sabemos que es el aminoácidos ramificado más potente para la síntesis proteica es decir no solo son ladrillos sino que hace algo más no podríamos decir que es una hormona porque quizá me habría pero sí que se le considera ya un regulador del recambio proteico que aumenta la síntesis y disminuye la degradación y a través de la vía biológica de MTOR no solo influye en esta síntesis proteica sino que va también a influir en otras muchas más vías biológicas como la señalización de la insulina incluso vías de inmunidad etcétera lo digo porque el doctor Real muchas veces me ha dicho que sabíamos mucho de los hidratos de carbono de los lípidos respecto al tema de la resistencia insulina etcétera pero poco de las proteínas este gráfico simplemente es para demostrar en un sencillo en un sencillo no en un complejo ensayo el tema de los aminoácidos esenciales y fundamentalmente la glucina para ello se cogieron 48 pacientes mayores sanos se les dio un suplemento de 20 gramos unos con proteína con caseína intacta a otros con 20 gramos de caseína hidrolizada y otros con 20 gramos de proteínas de suero lácteo la más rica contenido en la glucina es el suero lácteo como he dicho y cuando por este método veían la síntesis proteica muscular veían que el que mayor síntesis proteica muscular conseguía era cuando se administraba el suplemento rico en proteínas sobre todo de suero lácteo y probablemente en función de su mayor contenido en la glucina como muchos de nosotros somos clínicos he querido también no una diapositiva o un estudio más experimental sino un ensayo clínico aleatorizado doblecido y controlado esto por ejemplo se hizo con 380 pacientes mayores de 65 años todos ellos sarcopénicos a los cuales se les dio un suplemento o placebo el suplemento contenía 20 gramos de proteínas a base de suero lácteos que contiene 3 gramos de leucina compararos ambos resultados dar un suplemento isocalórico sin proteínas y uno rico en proteínas y efectivamente cuando los pacientes tras 13 semanas de seguimiento es decir justitos 3 meses se les midió la masa muscular hubo diferencias significativas en masa muscular sobre todo a nivel apendicular a nivel de miembros infuriares a favor de aquella con alto contenido en proteínas de suero lácteo hubo aumento de la masa magra y hubo mejoría de la función muscular en tan solo 3 meses ¿cuándo? esto es otro concepto que nos preguntan por desgracia bueno por desgracia nos preguntan mucho o están muy los deportistas en todo este mundo de tanto culto al cuerpo ¿cuándo han de comer las proteínas después del entrenamiento? y ¿cuánta cantidad? bueno estos estudios unos estudios clásicos de Pado Jones que se preguntaba si era más útil una dieta más bien no sé si esto sería una dieta anglosajona pero bueno distribuir las proteínas en desayuno en comida y en cena poca ingesta proteica en comida y hacer solo una ingesta más alta en la que se incluían alrededor de unos 60 gramos de proteínas o una dieta que tampoco sería exacta pero más bien similar a la nuestra en la que hacemos un reparto más más equilibrado de los nutrientes que hacemos una comida y una cena más parecidas y efectivamente cuando comparaban la síntesis proteica muscular veían que era más eficaz cuando se hacían aportes que al menos fueran de alrededor de 30 gramos de proteínas parece cuando se hicieran menos gramos de proteínas en una toma no llega a superarse este umbral de síntesis proteica he traído para ir finalizando ya las recomendaciones esto es un grupo el grupo proteic que es un grupo de médicos fisiólogos investigadores que bueno que se reúnen estudian la mayor evidencia disponible a nivel de como su nombre indica ingesta proteica en personas mayores y hacen las siguientes afirmaciones que resumiré recomiendan que todas las personas mayores deberían consumir entre 1 y 1,2 gramos por kilo y día de proteínas no el 0,8 que cuando haya alguna patología aguda o crónica se aumente la ingesta proteica a 1,2 y 1,5 incluso habrán crasos por esta resistencia anabólica de la edad que haya que llegar a los 2 gramos por kilo y día de proteínas estas recomendaciones cada vez ya tienen mayor consenso y por último decía que en cuanto a la calidad de la proteína el tiempo y la cantidad pues harán faltar más estudios pero en principio podemos seguir lo que les he enseñado hasta ahora recomendaciones nutricionales de proteínas ingesta entre 1 y 1,5 gramos por kilo y día cambiaremos ahora ya que deberían ser alrededor del 15 por 20% del aporte proteico de las personas mayores respecto a su valor calórico total y no el 10-15% que recomendábamos para el ser adulto en general conseguir una estimación máxima de la síntesis proteica se conseguirá con unos 25-30 gramos de proteínas de alta calidad porque estas proteínas contendrán alrededor de 10-15 gramos de aminoácidos esenciales por tanto a nuestros pacientes recomendaremos 3 tomas al día de unos 25-30 gramos de proteínas de alta calidad he puesto alimentos que remuneran un buen filete de carne pollo medio litro de leche etcétera y para acabar ya y no es el tema de mi ponencia simplemente recordar el tema del ejercicio el ejercicio es la acción individual más efectivo para la prevención y el tratamiento de la sarcopenia no somos los médicos en general expertos ni mucho menos en la prescripción de ejercicio físico espero que lo vayamos siendo pero no debemos confundir porque no es sencillo hay muchos tipos de ejercicio el famoso ejercicio cardiovascular aeróbico etcétera pero el ejercicio más importante para la prevención y tratamiento de la sarcopenia es el ejercicio de resistencia pesas aparatos gomas celesticas etcétera y es el que más va a aumentar la expresión proteica de los transportadores de aminoácidos pospronciales consiguiendo aumentar la respuesta anabólica a esa ingesta de proteínas como conclusiones el músculo es función la función es vida y lo que no es vida es discapacidad fragilidad dependencia evitar y tratar la sarcopenia es fundamental para evitar la fragilidad y la dependencia física la asociación de ejercicio físico y dieta rica en proteínas son las mejores intervenciones para prevenir y revertir la sarcopenia y dieta rica en proteínas implica dos o tres tomas al día de proteínas de unos 25-30 gramos de proteína de alta calidad y bueno yo simplemente para finalizar esto ya lo escribí el doctor Ascaso no fue director de mi tesis directores de mi tesis fueron el doctor Real y el profesor Carmena pero era firmante de muchos de los trabajos y le escribí en la introducción al profesor Juan Ascaso firmante de todos los trabajos que se exponen en la presente tesis por haberme enseñado una forma crítica y práctica de entender la medicina y también la vida 18 años después te lo vuelvo a decir gracias gracias Miguel por tu charla tan magnífica y por haber estado con nosotros ante tu citación personal por lo tanto me van a permitir que en unos minutos si tienen alguna pregunta dirigida alguna pregunta dirigida al doctor Cibera la hacemos ahora veo hay una aquí en primera fila yo quiero en primer lugar felicitarlo por la claridad con quien nos ha hecho la exposición y además por lo interesante de la exposición y lo bien expuesto una pregunta muy práctica esos 25-30 gramos de alta calidad de proteínas ¿cómo se traducen en una dieta en una dieta porque habla de un filete de carne pero no se va a desayunar un filete de carne una dieta equilibrada normal en la que mantenga esos 25-30 gramos de proteína vamos a ver cuando hemos estudiado cuál es la ingesta cuando revisamos la ingesta proteica el porcentaje de proteínas que consumimos con la dieta mediterránea y de hecho creo que hay estudios incluso en la comunidad valenciana en principio en personas mayores no lo tengo en personas más jóvenes parece ser que la ingesta proteica es suficiente es decir no tenemos una alimentación baja en proteína el único problema es lo que hemos comentado el tema del envejecimiento que las personas van disminuyendo este aporte en principio yo creo que la dificultad fundamental la tendremos en el momento del desayuno conseguir llegar a 25 gramos de proteínas en el desayuno si no aumentas aparte de los productos lácteos quesos etc empiezas a introducir fiambres va a ser complicado en el resto es muy sencillo pensemos que no solo estamos hablando de carne pescado huevos todos ellos proteínas de alta calidad sino que también es cuando en cuanto añadamos legumbres por ejemplo arroz vamos a estar llegando a esos 25-30 el único problema lo vería en el desayuno una buena paella una buena paella con un buen trozo de carne yo creo que podríamos estar llegando a los 25-30 gramos de proteínas la paella no se come con carne Miguel que la paella no se come con carne con pollo con pollo que me he referido a pollo el muslo y el sobre muslo de el muslo sobre muslo de pollo lleva unos 20 gramos de proteínas el muslo sobre muslo 20 gramos de proteínas una pregunta el esto has hecho énfasis en primer lugar me sumo a la felicitación de don Antonio Lombard sobre la excelencia la claridad la precisión de los términos hay una querría hacer una proyección respecto a lo que nosotros conocemos en pediatría sobre el lactosuero has hecho énfasis en el lactosuero como una fuente de origen de esto de proteínas y en concreto con la beta-lactoglobulina la beta-lactoglobulina al menos en pediatría es la fuente fundamental es el origen fundamental de alergia a la leche de vaca hablo de alergia no de intolerancia habéis observado tenéis noticia de que dietas ricas en beta-lactoglobulina hayan podido generar un mayor número de alergias a leche de vaca en el adulto no vamos a ver a nivel práctico he incidido un poco en mi exposición para la importancia de la calidad de la proteína es cierto que la proteína de suero lácteo es una proteína que se utiliza hoy por hoy fundamentalmente en la nutrición artificial en la suplementación de los pacientes enfermos es cierto y los culturistas ahora si uno entra en internet con el tema del lactosuero es una auténtica locura y sí que es verdad que en todos ellos se especifica el tema como dice de la alergia a las proteínas de la leche lo que decía el doctor Brines simplemente es que para que hay que entender que la proteína del suero lácteo contiene un 60% de beta lactoglobulina un 25% seroalbumina etcétera comparto las felicitaciones por la claridad etcétera yo quería comentar que los que vivimos en Valencia en su provincia y nuestra región valenciana comunidad valenciana estamos a salvo porque tenemos algo maravilloso que es el asforzar nosotros en el almuerzo que es una de las pilares básicos de la vida magnífica que se puede vivir aquí de la longevidad a la que estamos llegando afortunadamente es el almuerzo y en el almuerzo se puede tomar una gran cantidad de proteína buena bien sea huevo bien sea el clásico lomo el entre el pan con lomo etcétera y no hay ningún problema que la primera comida lleve los 30 gramos de proteína la segunda pregunta quería hacer era qué influencia tiene en los vegetarianos a la larga esta forma de comer con diríamos tan poca proteína no poca porque los legumbres etcétera tienen su proteína pero creo que se absorbe peor etcétera a la larga cómo funcionan los vegetarianos si el vegetariano o quien la asesora tiene unos buenos conocimientos de dietética va a poder no tener problemas si no los tiene tendrá problemas como bien dice tendrá pérdida de masa muscular si está bien asesorado o tiene los suficientes conocimientos para conseguir aumentando la cantidad de la ingesta combinar los diferentes alimentos para no tener carencias de aminoácidos esenciales no tendrá problema pero esto será complicado si no lo hace bien no tengo datos de masa muscular por ejemplo la leucina en productos no animales es más baja lógicamente no tengo datos de masa muscular en vegetarianos gracias dejamos aquí porque sé que tiene mucha prisa muchas gracias Miguel y pasamos a la segunda ponencia el doctor Real sobre la obesidad en esta fase de la vida sí ahora que tardaba un poco bueno buenas tardes a todos muchas gracias a la Real Academia por la amable invitación y especialmente a uno de mis maestros al profesor a escaso por su amable invitación también el tema que yo voy a presentarles es la relación que hay del envejecimiento con la obesidad bien yo he dividido la presentación en tres partes primero les comentaré la obesidad como problema de salud y su relación que tiene con la edad con el envejecimiento realmente incidiré mucho en los cambios de composición corporal porque es realmente lo que está ocurriendo en el paciente mayor o en el sujeto mayor y cómo influyen algunos cambios hormonales sobre esta situación finalmente comentaré el impacto clínico que tiene esa alteración de la composición corporal y de la obesidad en esa situación y haré una propuesta de tratamiento cómo evitarlo la definición de la obesidad es muy sencilla la obesidad es un aumento de la masa grasa y esto se traduce generalmente como vemos aquí en un incremento del peso y también por supuesto del volumen para poder evaluar y clasificar a un sujeto utilizamos una medida que es muy fácil que es la relación entre el peso con la talla al cuadrado eso lo saben es el índice de masa corporal y aquí tienen cómo clasificamos a los sujetos a partir de un índice de masa corporal de 30 pues decimos que un sujeto tiene obesidad con diferentes grados dependiendo de cómo se va incrementando este índice de masa corporal pero ya les adelanto que el índice de masa corporal para las personas mayores no es un buen indicador de la situación de obesidad como ahora veremos si bien es muy útil en la población de adulto o de adulto joven para el paciente mayor o el sujeto mayor deberemos considerar otros marcadores cuando situamos este problema nos vamos a dar cuenta de que la obesidad es una epidemia y el impacto que va a suponer para la salud en los próximos años pues es tremendo de hecho este es uno de los estudios recientemente realizados en nuestro entorno en nuestro país donde los datos son alarmantes como ven aquí están clasificados los sujetos en hombres mujeres y dependiendo del nivel de educación pero aproximadamente como ven un 30% de la población tiene obesidad y el problema es que esto está creciendo de una forma exponencial eso es un corte en ese momento pero el problema es que sigue creciendo y el problema se magnifica como ven aquí en los sujetos mayores cuando cogemos los sujetos por encima de 65 años pues como ven el sobrepeso se nos va prácticamente a la mitad pero la obesidad y especialmente en las mujeres se dispara casi al 40% por tanto la prevalencia es muy elevada especialmente en sujetos mayores y la incidencia además está creciendo de una forma notable ¿cómo llegamos a la obesidad? pues bueno en principio parece bastante sencillo cuando tenemos un disbalance energético es decir hay más energía en nuestro organismo disponible pues nosotros lo que hacemos es almacenarla y la almacenamos en forma de grasa de esa manera es fácil que si tenemos un exceso de aporte de energía frente al gasto se produzca esta obesidad como entenderán conforme aumenta la edad por lo que nos han explicado hay una serie de factores neurohormonales y especialmente unos factores que afectan a la musculatura que hace que cada vez tengamos menos actividad física con lo que este disbalance es fácil de entrar en él y por tanto reservar cada vez más energía sobre este disbalance influyen factores ambientales como es la gran o la enorme disponibilidad de alimentos que tenemos y especialmente alimentos hipercalóricos en nuestro entorno y además de esto pues probablemente estemos seleccionados con una base genética que nos haga ahorrar energía para momentos difíciles y en este momento que no hay esa dificultad por lo menos en nuestro entorno donde hay mucho aporte energético ese disbalance se hace mucho más evidente con lo que esa obesidad es mucho más prevalente y la incidencia como ven va creciendo de forma exponencial bien pues visto esto ¿qué ocurre en el envejecimiento y por qué el índice de masa corporal no es realmente un buen marcador de ese depósito de grasa en la situación de envejecimiento bueno pues esto es lo que va a ocurrir con nuestra composición corporal cuando nos volvemos ya mucho más mayores entramos en ancianos somos ancianos por ejemplo lo primero tenemos la reducción del agua corporal hay una reducción importante pero sobre todo como ven no solamente existe un aumento de la masa grasa sino que hay unas reducciones importantes de masa ósea y masa magra pese a eso nuestro peso se incrementa y lo más importante es que ese aumento de la grasa corporal total es especialmente una alteración de la redistribución de la grasa de manera que lo que vamos a ir acumulando es especialmente grasa visceral grasa ectópica e intramuscular como antes nos había mostrado el doctor Cibera si revisamos el tema veremos que realmente nosotros deberíamos descender nuestro peso corporal debería descender 0,4% de forma anual en cambio eso no es así por ese disbalance energético que tenemos debería descender porque perdemos masa magra y masa ósea también el índice de masa corporal no es un buen marcador porque además del incremento y de la distribución anormal de esa grasa realmente tenemos reducción de talla con el envejecimiento fundamentalmente por la cifosis debido a la osteoporosis y la disminución de la densidad y de la masa ósea como les he comentado por tanto no es un buen marcador para definir la obesidad es decir esos depósitos de grasa en los sujetos mayores ¿qué problemas traen esa redistribución de la grasa? pues fundamentalmente como ven el gran problema es que incrementamos la grasa visceral la grasa que está depositada a nivel intraabdominal y también ectópica y esto se relaciona con situación de resistencia a la insulina y con una situación proinflamatoria estas dos situaciones claramente hacen que seamos mucho más susceptibles a tener factores de riesgo cardiometabólicos y por tanto acabemos por poder desarrollar enfermedad cardiovascular y aumentar nuestra mortalidad es decir que el problema de la obesidad en el envejecimiento es que esa obesidad abdominal esa redistribución anormal de la grasa y depósitos condiciona mayor riesgo cardiometabólico no sólo de enfermedad cardiovascular sino también debido a la resistencia a la insulina de diabetes y de otras alteraciones metabólicas que se relacionan claramente con el incremento de la edad a esto a esto me refería es decir no es tan importante el que nosotros incrementemos nuestra masa grasa de hecho la obesidad ginoide cuando se incrementa la masa grasa en otras zonas como raíz de muslos no condiciona ninguna alteración metabólica probablemente condiciona alteraciones osteoarticulares que son relevantes evidentemente pero no patología cardiometabólica en cambio cuando el depósito de grasa como ven aquí es a nivel intraabdominal visceral o especialmente en otros tejidos lo que se llama grasa ectópica y aquí ven las diferentes técnicas complementarias que podemos usar para evaluar estos depósitos de grasa esto sí que está relacionado con resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular y esto es lo que ocurre cuando envejecemos que ese depósito de grasa esa energía extra que estamos recibiendo realmente la depositamos ectópicamente y eso condiciona mucha morbilidad y mortalidad aquí ven otro problema y es que nos estamos encontrando con que las personas mayores con obesidad realmente lo que tienen es asociado además sarcopenia es decir que esa infiltración de grasa como ven aquí en esa zona muscular condiciona que este paciente obeso aquí ven una comparación entre un sujeto con normo peso y sin infiltración de grasa con un sujeto que tiene obesidad sarcopenica y ven la enorme diferencia de la calidad y de la cantidad de masa muscular estos pacientes y este concepto es nuevo porque tenemos obesos mayores que tienen sarcopenia y entonces además de tener los problemas cardiometabólicos que les he comentado pues como ya les han explicado si además tenemos sarcopenia el problema es que aparece una mala estabilidad o desequilibrio junto con un riesgo aumentado de caídas y eso provoca en estos sujetos fragilidad fracturas y otros problemas asociados a los que ya les había comentado de insulina resistencia por tanto como ven el problema de la obesidad en las personas mayores además de su elevada prevalencia e incidencia es que la redistribución de la grasa por un lado condicionará mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular y además en algunos de ellos infiltración por esa grasa ectópica de tejido muscular disminución de ese tejido y calidad muscular con lo que tenemos dos problemas graves asociados en estos sujetos mayores ¿por qué se producen estos cambios que les he comentado en la composición corporal en estas personas mayores? pues en principio se producen por un lado porque hay mayor disponibilidad de energía pero además ese aumento y esa redistribución de la grasa se debe a que hay una reducción clara de la actividad física cuando nosotros incrementamos nuestra actividad física con el envejecimiento esto lo podemos minimizar pero no es lo habitual lo habitual es que vayamos poco a poco disminuyendo nuestra actividad por esa sarcopenia asociada y eso se condicionará este depósito de grasa por otro lado esa composición corporal va a cambiar puesto que cae la masa magra y esa masa magra está relacionada íntimamente con esa disminución de la actividad física pero también con cambios hormonales que ahora les comentaré que se deben también a esa situación de envejecimiento además con la edad muchos de los sujetos por problemas de masticación de evolución etcétera acompañan alteraciones del estado nutricional que condicionarán una mayor caída de esa masa magra y como les he comentado esta redistribución de la grasa genera un estado proinflamatorio que no sólo es patológico para el vaso y para el corazón sino que también es un estado proinflamatorio que afecta a la propia masa magra o sea al músculo estriado no sólo a lo que les había comentado previamente por otro lado en los pacientes son los sujetos ya mayores por enfermedades crónicas que hemos comentado que están asociadas a esta situación especialmente la diabetes y otras existe un catabolismo proteico acelerado como nos ha comentado previamente el doctor Cibera eso condicionará reducción de la masa muscular y todo esto conlleva si lo sumamos a los cambios de composición corporal a los cuales hemos llegado en la situación de envejecimiento también hay unos cambios hormonales que quiero comentarles que son causales de los cambios en composición corporal sabemos que con la edad disminuye la testosterona hay otras hormonas sexuales y especialmente los andrógenos supraenales esto es relevante sobre todo en la mujer además también existe una caída fisiológica de la hormona de crecimiento y de la IGC-1 y esta situación es la que hace que cambie nuestra composición corporal haciendo que la masa magra caiga y se genere más depósito de masa grasa también hay unos cambios en las hormonas tiroideas como ven todo esto facilita el depósito de grasa y especialmente el desequilibrio que les había comentado en la composición corporal con un incremento de la masa grasa especialmente visceral y ectópica y un descenso claro de la masa magra al final a nivel de lo que es el tejido graso completo o total de nuestro organismo lo que va a predominar es el tejido visceral que condicionará la resistencia a la insulina y toda la comorbilidad que les había comentado vamos ya a ver si esto tiene realmente un impacto clínico y especialmente si podemos evitarlo y si existe algún tratamiento para mejorar esta situación bien en primer lugar la obesidad per se tiene un impacto clínico como ven en esta gráfica tanto estar muy grueso como estar muy delgado no es bueno porque eso incrementa notablemente como ven aquí la mortalidad cuando nosotros estudiamos la mortalidad o la mayor mortalidad en personas mayores de 65 años fíjense como la curva se desplaza es decir en los adultos mayores el estar entre un índice de masa corporal de 25 y de 30 condiciona una mortalidad prácticamente de cero es decir no hay mortalidad y lo tomamos como referencia y como peso o como índice de masa corporal ideal pero en el envejecimiento esta curva se desplaza un poco y de hecho fíjense como el sobrepeso en los sujetos mayores no es malo al contrario probablemente sea una buena situación para tener menor mortalidad por tanto eso es una pequeña diferencia con respecto a los adultos sanos de los adultos o de los sujetos ya con envejecimiento con respecto al índice de masa corporal evidentemente como ven cuando estamos o cuando estamos delgados especialmente si somos mayores esto condiciona una elevada mortalidad porque las curvas en los adultos jóvenes la mortalidad se queda en esta situación en 1,2 como mucho en cambio fíjense que prácticamente la mortalidad es la misma que cuando tenemos una obesidad francamente grave esas son las pequeñas diferencias en cuanto al impacto clínico que puede suponer la obesidad o la delgadez en las personas mayores por un lado por otro lado en los obesos tenemos todos estos problemas tenemos problemas vasculares asociados como vemos aquí por ejemplo mayor incidencia de ictus de infarto de miocardio problemas vasculares periféricos pero también tenemos mayores problemas de tipo psicológico psicosocial enfermedades respiratorias asociadas cáncer y por supuesto las articulaciones que tienen que soportar ese peso pero a nivel de las personas mayores aquí vemos que ese impacto se va a centrar fundamentalmente en mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular es decir comparado con los obesos relativamente jóvenes o adultos jóvenes los obesos mayores tienen más cardiopatía isquémica mayor prevalencia de hipertensión arterial también más número de arritmias y de muerte súbita la curva de mortalidad ya hemos comentado que está poco desplazada en cuanto a la patología respiratoria también hay un incremento mayor del síndrome de apnea sueño hay un incremento muy importante de toda la patología metabólica asociada a ese depósito de grasa visceral y por eso con la edad tenemos mayor número de hipertensos fíjense que se multiplica por 5 la tasa de síndrome metabólico en pacientes o en sujetos mayores y como ven también hay peculiaridades en cuanto a otras patologías por ejemplo el incremento de determinados tipos de cánceres por supuesto hay un incremento mayor del deterioro osteoarticular y funcional por la caída de la masa magra o sea no solo el incremento de masa grasa es patológico sino que aquí tenemos que sumar ese problema y por supuesto por la resistencia a la insulina como saben el riesgo de diabetes es muy elevado en estos sujetos mayores con obesidad ya para ir acabando el tratamiento de la obesidad en el sujeto mayor es complejo es complejo porque tenemos que buscar un equilibrio entre el beneficio y el riesgo antes nos lo han explicado si nosotros hacemos una dieta hipocalórica una dieta que además restrinja no solo el aporte calórico en forma de grasa sino también de proteínas por ejemplo tenemos un problema en el sujeto obeso mayor porque probablemente pierda peso pero no gane masa muscular sino que en la pérdida de esa masa magra aún sea mayor condicionando todos los problemas asociados a la sarcopenia que les he mostrado o sea que no es tan fácil no solo hay que hacer una dieta restrictiva calórica sino que seleccionar bien ese tipo de dietas probablemente sea necesario combinar la dieta restrictiva con una dieta hiperproteica como ya nos han adelantado antes y combinar evidentemente la dietoterapia con actividad física regular porque es el factor determinante para evitar la sarcopenia y la caída de la masa magra o incluso recuperarla como nos habían comentado en la charla previa con respecto a la calidad y aporte proteico ¿qué beneficios vamos a obtener con esta dietoterapia y esta combinación de actividad física regular? pues evidentemente lo que se ha demostrado es que en estos pacientes cae claramente la posibilidad de desarrollar diabetes e incluso si hay alteraciones de la glucemia en ayuno se normaliza esa situación con la dietoterapia también cae el riesgo de factores como la hipertensión la dislipemia y la diabetes como ya he comentado y por tanto hay una prevención cardiovascular activa con ese tipo de intervenciones mejoramos y combinamos con programas de actividad física la función muscular y la capacidad en estos sujetos obteniendo un beneficio adicional del tratamiento y además combinando dieta y actividad física especialmente en equipo o en grupo o con otro tipo de relaciones por ejemplo baile etcétera podríamos mejorar los síntomas depresivos y el bienestar y calidad de vida de estos sujetos en esta situación cuidado evidentemente como ya hemos comentado porque una dieta excesivamente restrictiva podría disminuir como he comentado la masa muscular y agravar la situación de sarcopenia en estas situaciones también tenemos que preservar con esta dieta el aporte de minerales y de micronutrientes que es el tema del cual nos va a hablar el profesor Martínez Vaz luego por tanto es muy importante también esto y finalmente como han visto cuando los sujetos mayores son delgados la mortalidad que tienen es incluso a veces mayor que cuando están excesivamente obesos por tanto eso tendremos que ir también con cuidado uno de los tratamientos que nosotros proponemos para los pacientes con obesidad muy grave obesidades extremas son los tratamientos quirúrgicos uno de los que más se usan es como ven aquí el bypass gástrico entonces siempre hemos tenido como criterio de exclusión a las personas mayores es decir las personas por encima de 60 años salían de estos programas de cirugía realmente nos hemos dado cuenta que eso no es no es adecuado y conforme está incrementándose tanto el problema de obesidad como les he mostrado en cuanto a la prevalencia en las personas mayores tenemos que retomar y estudiar bien si algunos de estos pacientes con obesidades extremas podrían entrar en estos programas de cirugías pues aquí ven como recientemente se ha hecho un meta análisis donde se ha visto aquí tenemos diferentes estudios de sujetos por encima de 65 años que han entrado en programas de cirugía bariátrica y se ha comparado la mortalidad al mes de la cirugía con respecto a los pacientes jóvenes que habitualmente entran de media 45-50 años como ven al final no hay diferencias significativas es decir que realmente no hay una mayor mortalidad cuando utilizamos estas técnicas en los pacientes mayores además los resultados que se obtienen que fundamentalmente se evalúan por la pérdida el porcentaje de pérdida de exceso de peso como ven son muy similares son prácticamente equivalentes no hay diferencia entre los sujetos jóvenes cuando los comparamos con los sujetos mayores y hay una diapositiva que he quitado para no cansarles que es exactamente idéntica a esta con respecto a la diabetes la diabetes se llega a curar con la cirugía bariátrica y vemos que también en personas mayores esto es muy eficaz por tanto algunos de nuestros conceptos clásicos de que algunas personas mayores no deberían utilizar determinados procedimientos o tratamientos pues está por evaluar y probablemente tengamos que incluir algunas de estas personas mayores en programas de cirugía bariátrica especialmente en obesos no sarcopénicos evidentemente y como conclusiones finales les recordaré y como ideas para llevarse a casa es que la prevalencia de la obesidad es alta por supuesto pero especialmente muy elevada en personas mayores sobre todo mujeres como han visto en segundo lugar que el índice de masa corporal quizá no es un buen criterio para diagnosticar a estos pacientes y deberíamos empezar a utilizar más la cintura o sea el perímetro de cintura como un factor muy importante porque además nos está indicando ese depósito de grasa visceral o sea esa alteración no sólo cuantitativa sino cualitativa de dónde va la grasa en estos sujetos los cambios propios del envejecimiento como ya les he comentado facilitan el incremento de esa masa grasa y por tanto explican el porqué hay tanta obesidad en sujetos mayores el impacto clínico se debe fundamentalmente a las consecuencias de la resistencia a la insulina y a esa alteración de la distribución de la masa grasa y magra en estos sujetos y finalmente que el tratamiento dietético es muy eficaz y se hace con dietas equilibradas y especialmente hiperproteicas para evitar incrementar la sarcopenia y sobre todo se debe combinar siempre en estos sujetos mayores con programas de actividad física por supuesto se verá individualizar el tratamiento para evitar los riesgos como les he comentado muchas gracias por su atención Muchas gracias Pepe y a continuación la última conferencia sobre mil nutrientes el doctor Martínez Valls ¿sabes? Gracias Pepe Buenos días, ilustrísima presidenta del Colegio Oficial de Médicos, ilustrísima presidenta de la Real Academia y profesora Escaso. Muchísimas gracias por la amable invitación para intervenir en esta jornada sobre envejecimiento y nutrición. Bien, en la actualidad el porcentaje de población anciana ha aumentado de una forma exponencial y esto es debido tanto al incremento en la esperanza de vida como a la reducción de las tasas de mortalidad producidas tanto por los avances alcanzados en salud pública en particular como de la medicina en general. Bueno, hace algunos años Abraham Lincoln decía al final lo que cuenta no son los años de tu vida sino la vida de tus años. Algo que nosotros decimos ahora que no hay que añadir años a la vida sino vida a los años. Quizás de una forma más selectiva Gregorio Varela afirma que no es suficiente vivir muchos años sino que hay que vivirlos con calidad. Añadiendo además un tema que es el de conservar el funcionalismo físico y mental, la independencia y la autonomía. Creemos que esto es de extraordinaria importancia. Si nos fijamos qué ha ocurrido con las pirámides de población a lo largo del siglo XX, podemos observar que en España a principios del siglo XX, en 1900, la población mayor de 65 años representaba el 5% de la población total. En enero de 2011, fijaros, los mayores de 65 años representaban el 17% siendo un 5% los mayores de 80 años. Fíjense que la pirámide de población ha ido invirtiéndose. Y a día de hoy en España hay más sujetos por encima de los 65 años que niños menores de 5 años, tanto en hombres como en mujeres. Por tanto, la tendencia es a invertir esta pirámide de la población. Bueno, las personas mayores tienen mayor riesgo de padecer carencias nutricionales que pueden predisponer a padecer múltiples enfermedades. Como hemos dicho antes, la pérdida de apetito, una disminución de la ingesta como consecuencia de muchos problemas físicos y psíquicos, masticación, devolución, cambios fisiológicos del tracto gastrointestinal, que pasan del estreñimiento a la diarrea con relativa facilidad, la polifarmacia por la coexistencia con diferentes enfermedades crónicas, depresión y otras enfermedades del sistema nervioso central, como por ejemplo el Alzheimer, y una falta, que ya se ha dicho aquí reiteradas veces, una falta de actividad física. ¿Por qué las alteraciones del estado nutricional de la población va unida a un aumento de la morbid mortalidad? Bueno, en primer lugar, los estados de inmunodeficiencia y como consecuencia, perdón, como consecuencia, el aumento del número de infecciones. Luego tenemos, como estamos insistiendo, un aumento de la sedestación, aumento del número de caídas, fracturas, encamamientos prolongados, bien por fracturas, bien por otra patología, como por ejemplo ictus, y incremento en aumento de ulceras por presión. La sarcopenia, que ya se ha dicho aquí hasta la saciedad, que cambia, pues la masa, hay una disminución de masa muscular con un aumento de la masa grasa. Luego anemia y otras alteraciones por déficit de macro y micronutrientes, deterioro cognitivo y un incremento de estancias hospitalarias con agravamiento y aparición de enfermedades agudas sobreañadidas a las enfermedades crónicas. ¿Cuáles serían los factores que condicionan la alimentación del anciano y que pueden conducir a un déficit de nutrientes? Pues bueno, culturales, hay una serie de malos hábitos alimentarios que arrastramos a lo largo de nuestra vida. Ya se ha dicho aquí que la tan cacareada dieta mediterránea realmente no la seguimos. De tal manera que hay un aumento del consumo de productos procesados, hay una disminución del consumo de frutas y verduras, hay un aumento de la cantidad de grasa en nuestra alimentación. Luego hay una amalgama de factores psicológicos y sociales, pobreza, vida de edad, soledad, dependencia, etilismo, muy presente en muchos de nuestros ancianos, problemas mentales, depresión, ansiedad, ingresos en hospitales, en instituciones públicas o instituciones privadas. Luego, como ya lo ha dicho tanto el doctor Cibera como el profesor Real, una serie de cambios fisiológicos en peso-talla, en la composición corporal, disminución de la percepción de sed, esto es muy importante, y cambios en el aparato gastrointestinal, cardiovascular, etc. Y por último, una serie de situaciones patológicas muy prevalentes como son la hipertensión, la dislipemia, etc. Bueno, es importante conocer cuáles son los tipos de malnutrición que nosotros nos podemos encontrar. En primer lugar, teníamos la malnutrición calórica o marasmo. O marasmo sería el grado extremo, sería un grado extremo de desnutrición. Es algo que vemos en otras situaciones que no vemos habitualmente nosotros en clínica. Nosotros vemos, entre comillas, moderados o más importantes grados de desnutrición. En real, la malnutrición calórica se desarrolla en meses o años por un insuficiente aporte calórico, generalmente y sobre todo en ancianos, pero luego en otras enfermedades crónicas que afectan a la ingesta, como puede ser la anorexia nerviosa, el cáncer, la mala absorción. Y el fenotipo del sujeto con una malnutrición calórica es el de piel y huesos. Es decir, una pérdida muy importante de la masa muscular con ausencia de grasa subcutánea. Ese sería el fenotipo de la malnutrición calórica. Por contra, la malnutrición proteica o el cuasi-hocor, de nuevo el cuasi-hocor es el grado extremo, es lo que vemos en los niños de Somalia, etc. Nosotros no llegamos a ver estos grados tan brutales de malnutrición. Existe una reducción importante de las proteínas, fundamentalmente y sobre todo de albúmina, exacerbado por un aumento de su catabolismo y la disminución en su producción. Fíjense que solamente la hipoalbuminemia tiene un significado pronóstico muy importante y se asocia con una mayor morbimotaridad del paciente. Y por último, tendríamos la malnutrición mixta o calórico-proteica, que sería la suma de ambas. Y que realmente tiene lugar, la mayoría de las veces, sobre un sujeto previamente malnutrido en el que ha aparecido un proceso agudo intercurrente. Bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de la malnutrición? En primer lugar, la pérdida de peso. En segundo lugar, vamos a tener una alteración en el aparato respiratorio con una disminución de la reducción de la ventilación y de la potencia del impulso ventilatorio. Eso afecta, obviamente, a la posibilidad de movilizar las secreciones, favoreciendo la aparición de atelectasis y, por tanto, de neumonías. En el sistema cardiovascular existe una reducción de peso del miocardio y, por ecografía, se llega a observar un descenso de hasta un 30% de la masa cardíaca. Eso, obviamente, tiene sus repercusiones. En lo que respecta al aparato digestivo, pues bueno, la proliferación de enterocitos y colonocitos está afectada en la malnutrición y esto contribuye a una ruptura del efecto de barrera intestinal con una mayor propensión a la traslocación de la flora intestinal con endotoxemia y bacteriemia. La cicatrización de las heridas y, evidentemente, más evidente en la malnutrición proteica provoca retrasos en neovascularización, proliferación de fibroblastos, etc. Y, por último, como consecuencia y muy importante, se afecta el sistema inmune, tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular y ello hace que el paciente malnutrido sea mucho más susceptible a la aparición de infecciones. Si vemos nosotros esta figura, podemos ver que, de alguna manera, el huésped lo que tiene es un paraguas que le protege frente a los agentes externos. Aquí están las inmunoglobulinas, la piel, etc. Cuando hay un estado de malnutrición, se rompe este paraguas y somos más susceptibles a la acción de los agentes externos. Bien, ¿cuáles serían las consecuencias de la malnutrición en la persona mayor? En primer lugar, la aparición de anemias carenciales, microcítica por déficit de hierro, macrocítica o megaloblástica por déficit de B12, que es la anemia perniciosa, y o de ácido fólico. Todo esto se llega, como ya hemos apuntado, por una disminución de la ingesta, una inalcada absorción o un aumento de las necesidades o pérdidas. Esto, ahora cuando hablemos de la interacción entre fármacos y nutrientes, veremos que tiene extraordinaria importancia porque cuando utilizamos una serie de fármacos en este grupo de población. Las consecuencias, pues déficit de vitaminas y minerales, las carencias más frecuentemente encontradas son déficit de calcio y vitamina D, así como el resto de vitaminas liposolubles, A y K, déficit de B12 y el resto del complejo B, déficit de vitamina C, déficit de magnesio, zinc, sodio y potasio, y algo que se nos olvida con muchísima frecuencia y es el déficit de agua. El agua es extraordinariamente importante en las personas mayores. ¿Cuál sería la clínica derivada precisamente de este tipo de deficiencias? Pues con respecto al calcio y a la vitamina D, dolor óseo, deformidad y osteoporosis, tal como ha dicho el profesor real, osteomalacia, es decir, todos los grados de alteración ósea y algunos tipos de cáncer. Con respecto a las vitaminas del grupo B, neuropatía, ataxia y alteraciones cognitivas, y con respecto a la vitamina C, que actúa como saben todos ustedes, como antioxidante, prevención de cataratas y otras enfermedades desenerativas. De nuevo, insisto en la importancia de la adecuada hidratación en la persona mayor. Bien, vamos a hablar en la segunda parte de esta charla de la interacción entre fármacos, nutrición y nutrición y fármacos. Por definición, es la influencia del estado nutricional, alimento o nutriente específico sobre la farmacocinética o farmacodinamia de un medicamento, o viceversa, la influencia de un fármaco sobre el estado nutricional o sobre un nutriente específico. Los ancianos presentan un mayor riesgo de esta interacción, de que esta interacción pueda tener significación clínica. Como ya hemos adelantado, el estado nutricional puede afectar a la farmacodinamia o a la farmacocinética, o bien afectando a su absorción con disminución de nutrientes que requieren un transporte activo, como el hierro, la vitamina B12, etc. Con respecto a la distribución de compartimentos corporales, intravascular, intravastracelular. Aquí, por ejemplo, hemos señalado la hipoalbuminemia, la importancia que tiene la hipoalbuminemia. Recordemos que la albúmina es un transportador para muchos fármacos, para que lleguen a su sitio. Si hay un estado de malnutrición proteica o un estado de hipoalbuminemia, vamos a tener alteraciones en este sentido. Y, por último, también alteraciones en la metabolización y excreción por alteraciones en órganos como el hígado, el riñón o el corazón. Es muy importante conocer cuáles son los medicamentos más utilizados en las personas mayores. Por ejemplo, los fármacos más utilizados entre el 1986 y 2007 corresponden al área cardiovascular, antibióticos, diuréticos, opiáceos y a hipoalipemiantes. Además de otros que no precisan receta médica y que son ampliamente utilizados. Paracetamol, ibuproxeno, omeprazol, laxantes, vitaminas y productos de fitoterapia. Eso está presente. En cuanto a la pluripatología, un estudio reciente de Garfinkel y Manchin, notan, en una población con edad media de 82, con dos años, reveló que un 61% tenían tres o más patologías asociadas y que un 26% más de cinco, siendo el consumo medio habitual de 7,7 fármacos en este grupo de población. En esa pluripatología podemos ver que a la cabeza va la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes y la cardiopatía isquémica y entre los síndromes geriátricos, demencia Alzheimer, un 57%, caída recurrente, un 50%, incontinencia urinaria, un 50%. Bien, ¿por qué ponemos esto? Porque el paciente mayor es más sensible a la acción negativa de los fármacos sobre el estado nutricional, pudiendo ser una de las causas de malnutrición. Y es muy importante la anamnesis porque hay que revisar de una forma muy detallada y muy cuidadosa el tratamiento farmacológico con el objetivo de identificar la relación que existe entre un determinado fármaco o una determinada patología. Por ejemplo, conviene recordar que algunos medicamentos alteran esa relación farmacomutrición, unos medicamentos provocan perdida de peso, ¿por qué? Porque disminuye la ingesta, porque provocan disfagia, náuseas y vómitos, diarrea o somatitis, porque disminuyen la absorción con alteraciones en la movilidad gastrointestinal, porque hay un hipermetabolismo de nutrientes o porque hay una alteración del comportamiento, sedación, depresión, etc. Pero hay otros fármacos que inducen un aumento de peso. Entre ellos están los psicotropos, como el valproato, amitriptilina, imipramina, etc. Antidiabéticos orales, galilitazona, sulfonilurea, los corticoides, anabolizantes hormonales, testosterona y otros andrógenos, y otros esteroides como el acetato de megestrol o la ciproeptadina. Bien, esta figura ya la voy terminando. Es importante para que la relación que existe estrecha entre la utilización de determinados fármacos y la aparición y sus implicaciones clínicas. De tal manera que la utilización de diuréticos, tanto en la insuficiencia cardíaca congestiva como en la hipertensión arterial, conduce a disminuciones, que muchas veces pueden ser importantes, de minerales, sodio, potasio, magnesio, tiamina, la vitamina del grupo B, que los glucósidos cardiotónicos utilizados en la insuficiencia cardíaca provocan anorexia y náuseas, los omega 3 aumento de riesgo hemorrágico, los antipsicóticos se queda de boca, estreñimiento, retraso de vaciamiento gástrico, la metformina no solamente puede provocar tan utilizada anorexia, vómitos y diarrea, sino déficits importantes de vitamina B12 e incluso otros fármacos como la insulina puede provocar hipoglucemia, los acarbosa, diarrea, flatulencia, de nuevo los diuréticos como hemos visto y por último la obesidad, la utilización de fármacos que disminuyen parcialmente la absorción de grasa intestinal pueden provocar a la larga déficit de vitaminas liposolubles. Bueno, visto lo visto y en este contexto, sí que deberíamos hacer una reflexión acerca de cuál es el screening que nosotros debemos hacer a una persona mayor para detectar precisamente estos estados, porque cuando a alguien le pedimos unos análisis, pues la mayoría de las veces nos quedamos con glucosa, urea, creatinina, colesterol HDL, colesterol total triglicéridos, a veces un hemograma y pocas veces hierro. Y habría que plantearse en función de esa anamnesis y con los fármacos que está ingiriendo el paciente, si deberíamos añadir un screening de vitamina, vitamina D, de calcio, de sodio, magnesio, etcétera, porque si bien, como he dicho al principio, determinados estados de déficit, más o menos grande, de estos micronutrientes no comprometen la vida del enfermo, sí que comprometen su calidad de vida. Y eso es importante. Y dentro del screening, que eso queda abierto para el debate, recordar que es muy importante también en esas personas hacer un cribado nutricional, de tal manera que sin llegar a planteamientos muy exclusivos, simplemente con un cribado como es el SNAC, que nosotros conseguimos introducirlo en la hoja de enfermería del hospital y que nosotros proponemos que debería de hacerse en todos los centros de atención primaria, porque es un cribado nutricional que cuesta hacer un minuto. Con tres preguntas, ¿ha perdido peso inintencionadamente en un periodo de tiempo concreto? ¿Más de seis kilos en los últimos seis meses o más de tres kilos en el último mes? ¿Ha disminuido su apetito en el último mes? ¿Es dependiente para la alimentación? Con estas tres preguntas, ¿somos capaces de detectar si un punto no requiere ninguna acción sobre la nutrición? No hay riesgo de malnutrición. Dos puntos, riesgo de malnutrición requiere intervención nutricional y tres puntos, malnutrición grave, que requiere intervención nutricional y tratamiento dietético. Por tanto, simplemente un screening tan sencillo como es el SNAC puede detectar estados larvados de malnutrición y entonces tomar las medidas adecuadas. Y ya por último, como ha dicho el profesor Ascaso al principio, hace más de dos mil años Hipócrates decía con una buena nutrición una herida podría probablemente curar, que vuestro alimento sea vuestro medicamento. Un experto en nutrición, mundial en nutrición, como es Blackburn, decía algunos años y esto sigue vigente en el momento actual, ya no es posible ignorar las medidas de apoyo a la síntesis proteica y a la conservación de la masa corporal magra y como tampoco se puede tolerar ya que una institución de salud pública o privada agrave la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. Y esta es una felicitación de Navidad de una de nuestros pacientes que al final nos dijo, costó, pero al final acabé comiendo. Muchas gracias. Muy bien, doctor Real y doctor Martínez, son ir a la mesa. De nuevo también felicidades al doctor Martínez Valls por su exposición. Y pasamos ya al debate, que es la última fase de hoy. ¿Profesor Carmena? Sí, Pepe, yo te felicito primero que nada por la exposición y te quería hacer un comentario. En la curva en U que has puesto, que en la FISA estaba el índice de masa corporal, es cierto que el estar muy obeso, estar muy delgado, condiciona mayor mortalidad. Bueno, pero tú que has estado en Münster y conoces el programa PROCAM del profesor Asman, ellos estudiaron la obesidad en un grupo muy importante de personas, como sabes, y tenían la misma curva en U. Pero en el grupo de sujetos delgados, muy delgados, la mortalidad en sí, en muchos de ellos, no era por el hecho de pesar poco, sino por el hecho de que eran grandes fumadores y morían de cáncer. Sí, sí, sí. Sí, la interpretación de la curva en U, claro, evidentemente en los muy muy delgados, como usted comenta, se dispara, pero es porque detrás la mayor parte de esos sujetos tienen un tumor. Porque en personas mayores la anorexia y la pérdida de ponderal está claramente vinculada, en muchos de ellos, a patología oncológica y eso condiciona, evidentemente, y es un sesgo de algunos de estos estudios, efectivamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Doctor Brines. Una aclaración que no la he entendido. Todos somos dependientes de la alimentación. El tercer punto que has indicado, dependiente para la alimentación, exactamente qué significa. Necesita a alguien que le debe comer. Gracias. Sí. Muchas gracias. Yo quería sumarme a la felicitación a los tres ponentes, aunque uno de ellos ya no esté. Pero quería hacer una consideración sobre la dieta proteica. Hay un riesgo, si incrementamos la ingesta proteica, puede aparecer un riesgo de hiperuricemia. ¿Cuál puede ser la composición ideal de la dieta para que eso no ocurra? Sí, es cierto que cuando incrementamos la dieta en cuanto a hacer dietas hiperproteicas, sobre todo las aminas biógenas y otros productos de degradación de esos aminoácidos pueden condicionar el incremento de la urea, acidúrico y otros productos. Eso es así. Pero lo que se busca es que el aporte energético sea cubierto especialmente por los hidratos de carbono y las grasas en estos sujetos y el exceso proteico, entre comillas, tenga un efecto catabólico, no metabólico. Claro, y por eso se busca que la tasa metabólica sea favorable al anabolismo y no al catabolismo proteico. Sería un fracaso que utilizáramos como fuente energética, que es lo que usted comenta como crítica, esa dieta hiperproteica con esa parte fuera parte del aporte energético. Y por eso no pasamos de esos dos gramos por kilo de peso. Porque a partir de ahí, la gran parte de esas proteínas realmente se utilizan como fuente energética y no como fuente anabólica, que es lo que vamos buscando. Y en ese aspecto también podríamos decir que de las necesidades proteicas en una comida, y lo ponía en la diapositiva del doctor Cibera que se ha ido, podríamos tomar 100 gramos de carne, que es una ración pequeña, y el resto de proteínas vegetales para complementar. Es decir, no tomar medio kilo de carne para comprar las proteínas, por lo tanto, con 100 gramos, como él decía, de carne o el equivalente en quesos, etc., podríamos tener unas proteínas de alta calidad y el resto ser vegetales, que también tienen con su buena y adecuada mezcla una buena calidad. Y luego, también la calidad de la carne que vamos a consumir en cuanto a los aminoácidos que hemos comentado. Es decir, una cosa es una carne grasa y otra cosa es una carne mágara. Es decir, la calidad de la proteína también influye en cuanto al incremento de los niveles de ácido úrico. Yo quería hacer una pregunta de ignorante. Un comento. Hace unos 70 años aprendimos que el elemento que favorecía la absorción de la vitamina A, D, E y K era el aceite. Es el pilar fundamental de nuestra dieta mediterránea. Y por eso es de extrañar que en nuestro ambiente haya déficit de vitamina D, porque tenemos el sol y tenemos el aceite. No sé, entonces, qué es lo que pasa. Yo quería preguntar cuáles son los alimentos que favorecen la absorción del hierro y de la vitamina B12. ¿Del hierro y de la vitamina B12? Pepe. ¿Del hierro? ¿Qué medicamentos favorecen la absorción del hierro y de la vitamina B12? Alimentos. Alimentos, sí, perdón. Alimentos, alimentos. Los lácteos favorecen la absorción del hierro. Vamos a ver, algunas, lo que son las verduras, las localizas, eso dificulta la absorción del hierro. Todos los demás alimentos los favorecen la absorción del hierro y luego, para la vitamina D, realmente estamos resistiendo a un problema entre dermatólogos y los dermatólogos dicen que no debemos tomar demasiado el sol precisamente para evitar el melanoma. Y entonces, todos sabemos que las monjas de clausura tenían unos déficits importantes de vitamina D porque obviamente no le daban sol. ¿Cómo se conjuga eso? Entonces, se aconseja por las sociedades de dermatología que se tome el sol a primera hora de la mañana, que es cuando menos incide el filtro solar y no más de una hora. Con el cuerpo entero desnudo. No, eso es mucho. La ONS, la última recomendación de la ONS en cuanto al sol, en cuanto al sol, es con 10 minutos y el 50% de la superficie corporal expuesta, pues podría ser suficiente 10 minutos diarios. Pero otro problema de la vitamina D, que estamos comentando, es la nutrición que tenemos. Es decir, en general, tomamos pocos alimentos ricos en calcio y vitamina D, poca leche y poca queso en general. A quien particularmente diga yo mucha, pero en España se toma un café con leche por la mañana y la mayoría de las personas mayores no toman más leche. Y que eso lo tomamos casi... ¿Es que sea descremada o semidescremada o que sea entera? Bueno, la grasa es vehículo de vitamina C por volumen. Esos conceptos empiezan un poco a cambiar. De tal manera que depende de la cantidad de leche que se tome y depende de los niveles de líquidos cosmáticos. Pero hoy también hay un cambio de estrategia. Se dice que para la leche que tomamos podríamos tomar la leche entera que tampoco pasa. Yo voy a venderlo. Claro, hoy no se han pensado que leches enriquecidas con vitamina D es precisamente porque les han quitado la grasa para poder... En resumidas cuentas, lo que favorece la absorción del hierro son las verduras. No, 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 no. Todo lo contrario. Las verduras y las hortalizas lo que hacen es dificultar la absorción de hierro. Pero favorece la absorción de vitamina K. Bueno, sí, pero el problema... Eso tengo entendido. Perdona, es un cirujano ignorante. Simplemente una llamada de atención sobre la vitamina D, que es conveniente tenerla a niveles normales. Pero en estos momentos asistimos, yo creo, también a un poco de obsesión por tomar vitamina D. Han sacado el hidroferol en cápsulas blandas. Entonces, el exceso de ingesta de vitamina D produce pervitaminosis D, que es muy difícil de corregir. Porque la vitamina D se acumula en el tejido adiposo y puede producir una hipercalcemia difícil de tratar. El profesor Ascaso y yo tenemos experiencia de varios enfermos con esa patología que realmente lleva meses el eliminar el exceso de vitamina D acumulado en el tejido adiposo. El profesor Brines. Dos observaciones. Con respecto al dilema vitamina D cáncer. En pediatría, de manera sistemática, damos a los niños sistemáticamente todos los días vitamina D. Es decir, tres, seis gotas todos los días, de manera sistemática. Algunas personas, algunos pediatras exagerados, dicen, ¿hasta cuándo tengo que darle vitamina D? Y dicen, es el día del juicio final, lo cual no deja de ser una exageración. Concuerdo, quiero también, aprovecho y me sumo a la observación con respecto a la vitamina D del profesor Carmena. Por cuanto nosotros también hemos visto nefrocalcinosis ocasionadas por un exceso de vitamina D, que es un problema realmente muy difícil. Y en cuanto al profesor Gómez Ferrer, Prodomo Tua, uno de los elementos, uno de los alimentos que más facilita la absorción del hierro, insisto, en lo de Prodomo Tua, es el zumo de naranja. ¿Alguna otra pregunta? Me he quedado con una duda. No está aquí Juan Viña esta mañana, creo que no lo veo detrás. Pepe, Pepe, Pepe. Perdón. Por lo del país. Juan, no Pepe, Juan. Juan. Por los antioxidantes. Entonces, se habla mucho de los antioxidantes como anti-envejecimiento y uno entra en una farmacia y esos grandes botes de productos que son anti-envejecimiento, anti-obesidad, mantener la juventud. ¿Qué valor tiene eso realmente? ¿Vale la pena gastarse el dinero en ello? No tiene ningún valor porque todos los estudios que se han hecho de intervención con antioxidantes, ya no solo esos botes E, sino antioxidantes de verdad reales, por ejemplo, betacarotenos, vitamina A, vitamina C y otros flavonoides, lo que es intervención farmacológica no ha demostrado que aumente la calidad de vida ni tampoco disminuye la enfermedad cardiovascular ni otras comorbilidades que hemos comentado relacionadas con el envejecimiento. Pero, en cambio, la dieta rica en antioxidantes, como el modelo que tenemos que es la dieta mediterránea, claramente sí que se relaciona con disminución de la resistencia a la insulina, de la incidencia de diabetes, disminución de la obesidad, de la enfermedad cardiovascular, calidad de vida y probablemente, aunque no esté demostrado pero los estudios son cortos, prolongue también la longevidad. Es decir, que hay una contradicción. Si yo tomo una dieta rica en antioxidantes, por ejemplo, una dieta que lleva tomate, que lleva frutas frescas, que lleva la 50% de los alimentos son de cercanía, de nuestro mercado, todo eso sí que es beneficioso, no cuando me lo tomo en pastilla. Y dentro de esa dieta el aceite de oliva extra virgen, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y está más bueno. Bueno, pues, cerramos. Bien, pues, muchas gracias a los ponentes por las excelentes presentaciones, al doctor Ascaso por haber organizado esta mesa, de los que todos hemos salido creo que convencidos de que debemos aprender a comer, a lo mejor, mejor todavía de lo que comemos. Creo que el doctor Gómez Ferrer agradece mucho que el aceite de oliva esté presente en todo, porque para eso se ha dedicado también. Bueno, pues, muy mal hecho, porque la próxima vez le vamos a sugerir que nos traiga unas muestras aquí a la academia para, por lo menos, hacer propaganda de esa dieta mediterránea con aceite de oliva. Bueno, espero que nos queda todavía alguna jornada más. Pasado mañana hay una mesa sobre cáncer, fundamentalmente sobre cáncer de mama en el aula magna, a la que acuden, sobre todo, muchas mujeres que pertenecen a la Asociación contra el Cáncer y a la que, por supuesto, todos están invitados. Luego nos resta solamente la Junta General la otra semana y, en principio, si alguno de ustedes no les vuelvo a ver, pues, felices Navidades y que empecemos bien el año. Bueno, continuaremos todavía con el ciclo de envejecimiento, un par de jornadas más, una dedicada a los niños. Yo no sé si es porque a partir del día que nacemos ya empezamos a envejecer, lógicamente, y ahí se siembra mucho de lo que luego se recoge o, a lo mejor, la intención del profesor Brines será decirnos que los mayores nos hacemos como niños, que algo que también a veces es evidente. Y, finalmente, la otra sesión será sobre envejecimiento y sistema nervioso central, que es la que nos queda de patologías, pues, muy graves en los últimos años de la vida que afectan, sobre todo, al sistema nervioso central, tanto desde la neurología como desde la psiquiatría. Muchas gracias a todos y hasta siempre. Gracias.